Marco, conocido en realidad como el ave inmortal. Otros personajes en la serie lo llaman el Fénix, haciendo referencia así al poder de Suakuma no Mi, uno de los tripulantes de Shirohige más importantes, aunque éste empezó como aprendiz en la banda. Poco a poco se fue adaptando hasta ser considerado el comandante de la primera división de Barba Blanca, y aunque ahora está trabajando como médico independiente en la aldea natal de su antiguo capitán, es un personaje que esconde muchísimos misterios. Además, fue capaz incluso de enfrentarse a Shanks, aunque eso lo comentaremos más adelante. Sin embargo, creo que va a pasar algo muy importante con él, por lo que si quieres saber todos los secretos y misterios sobre este gran personaje, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes rápidamente te pediría que te suscribas al canal e importante, actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que muchos pensáis que estáis suscritos si no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Generalmente, Marco es un hombre tranquilo, serio y alguien que no suele meterse en muchos problemas, y los momentos más emocionantes la verdad es que los hemos visto justo cuando Edward Newgate todavía seguía con vida. Aunque es verdad que en Wano lo vimos hacer un buen papel, creo que no estuvo a la altura de lo que todos esperábamos con la llegada de este ser. Sin embargo, y aunque a día de hoy solo trabaja como médico, creo que va a tener un papel muy importante en la guerra final, para de esta forma resarcirse de todos esos momentos en los que no ha podido brillar. Aunque creo que es probable también que apoye a los piratas que van a ir en contra de la marina, sobre todo con sus habilidades de curación. Al ser el comandante de la primera división, Marco tenía un vínculo muy fuerte con su capitán. Era tan fuerte su vínculo que parecía muy similar a una relación de capitán y primer oficial, al igual que la gran amistad que vimos entre Goldie Roger y Silver Rayleigh. También durante la batalla de Marineford, Marco estuvo justo al lado de Shirohige casi todo el tiempo en las primeras etapas de la batalla. Y además, fue el único de la tripulación que corrió en ayuda de Barba Blanca, después de que este fuera apuñalado por Squirt. E incluso intentó ayudar a su capitán ya cuando estaba moribundo. Y esto Kurohige lo iba a aprovechar. Esto en realidad dice mucho del coraje de Marco, ya que, aun siendo un pirata médico, es también un ser capaz de hacer lo que sea por la gente a la que ama. No es en vano, a fin de cuentas, que perteneciera a una de las tripulaciones más unidas en el mundo de One Piece, ya que la única tripulación que hemos visto hasta el momento en llamar padre a su capitán era la de Barba Blanca. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención en Marco, y eso es su Akuma no Mi. He visto a mucha gente preguntarse si este es capaz de regenerarse por completo, ya que de esta forma no podría morir. Y realmente estamos hablando del ser más cercano a la inmortalidad, obviando a Brooke, por supuesto, aunque este ya está muerto. Su propio nombre ya nos podría confirmar un montón de cosas. Sin embargo, hay mucho más. Desde que lo vimos por primera vez en los flashbacks, este hombre no ha cambiado, y estoy seguro de que en parte, esa juventud que parece alargarse en él, está relacionada también con su Akuma no Mi. Aunque es cierto que esta fruta tiene ciertas debilidades, ya que este necesita tiempo para poder llevar a cabo su regeneración. Esto lo vimos por ejemplo en el momento en el que Kizaru lo atacó por la espalda, donde este, al estar tan gravemente herido, fue incapaz de regenerarse en esos momentos. Por lo que de cierta manera, y aunque este parece ser inmune, incluso al paso de los años, necesita que se produzcan ciertas características para poder utilizar su Akuma no Mi. O si por ejemplo, van acabando con él cuando este justo está esposado con piedras de Kairoseki. Aunque aún así, creo que sería difícil terminarlo. Sin embargo, Marco no es un personaje cualquiera, ya que se ha enfrentado a personajes como Kurohige, Queen e incluso Big Mom entre otros. Lo que ya demuestra una gran capacidad física para pelear. Aunque yo en lo personal, pienso que este personaje dejó de entrenar justo cuando su capitán se fue de este mundo, perdiendo así parte de la motivación. Algo que es comprensible, ya que para él, como es bien sabido, era como un padre. El estilo de lucha que tiene Marco parece estar basado principalmente en fuertes ataques con las piernas. Por lo general, vuelve a su forma humana para dar sus patadas, pero también puede mejorarlas con el poder de corte otorgado por las garras de su forma híbrida. Tal y como se ve cuando atacó a Kainu después de que este le diera el golpe final a Ace. A pesar de que Marco llevaba un año sin combatir, fue capaz de patear sin un esfuerzo notorio al gigantesco barco de los piratas de Big Mom con muchos de sus miembros dentro, enviándolos al fondo de la cascada. Dichas patadas pueden destruir partes de columnas y edificios con facilidad. Y la verdad es que solo esto me parece fascinante. Y ahora que nos ha quedado claro que es un ser que si él quiere, es extremadamente poderoso, vamos a hablar de lo sucedido con el pelirrojo. Marco inicialmente fue hostil con Shanks, teniéndole algo de desconfianza cuando llegó al Moby Dick. Después de que el pelirrojo desmayara sin intención entre comillas a algunos piratas de barba blanca con su haki, Marco le insultó y le regañó por el daño que había hecho. E incluso le dijo que se callara después de que el emperador pirata le ofreciera unirse a su tripulación. Por lo que, ¿se puede decir que lo humilló de cierta forma? La verdad, creo que más bien el pelirrojo simplemente lo ignoró tal y como lo hizo con Higuma en su momento. Pero la verdad es que para enfrentarse a un hombre así has de tener una valentía enorme. Sin embargo, después de la batalla de Marineford, Marco le pidió disculpas a Shanks por su mal comportamiento en el anterior encuentro, agradeciéndole incluso el haberles podido dar un funeral digno tanto a Edward Newgate como a Ace cerca de la aldea natal de su capitán. Así que, finalmente, Marco lo reconoció como aliado. Aunque hay varias curiosidades más sobre este y que poca gente tiene en cuenta. Como que, por ejemplo, fue literalmente el primer usuario de Frutazoan en darse a conocer. Además, curiosamente en el anime, cuando Marco apareció por primera vez, fue reemplazado por un tripulante sin importancia. Esto es un error común que ocurre en la transferencia de una escena del manga al anime y que ocurrió con Marco en particular cuando los personajes se muestran sin una introducción formal. Y aunque me parece que es algo injusto, creo que es comprensible sobre todo entendiendo el gran trabajo y las prisas que suelen tener los animadores en Japón. En conclusión, Marco es un ser prácticamente indestructible, siendo capaz de enfrentarse a Shanks al ver que a este le faltó el respeto a sus amigos. Aunque lo que más me llama la atención de Marco también es su forma híbrida, ya que este es capaz de ser tan grande que puede transformar partes individuales de su cuerpo, pudiendo eliminar sus manos y sus pies de su transformación si este lo considera necesario. Y esto es algo que viene extremadamente de perlas además cuando eres un fénix literalmente y tu principal preocupación es poder tener el tiempo suficiente para regenerarte y así salir siempre con vida de todos tus encuentros. Y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Os dejo dos vídeos que os van a interesar así que no dudéis en echarles un ojo. Recordad suscribiros, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.